Vamos a escucharos, ¿no? Claro, vamos a escuchar ya algo para que no se entren más ganas de sacar la cartera. Vale, pues nada. ¿Qué tema vais a tocar? Pues vamos a tocar el single que estrenamos hace un par de semanas. De momento está en plataforma, solo se puede escuchar, pero estamos preparando ya videoclip. Ya está grabado, está en proceso de montaje y la canción se llama Hecho de menos tu calor. Genial. Que como nosotros la llamamos es la canción del invierno, está la canción del verano, pues esto es la canción del invierno. Pues falta hace con la pena que está cayendo. Cuando queramos. Cuando tú digas. Pues vámonos. Eres tan natural, chica, eres tan guapa, que ya no sé qué hacer con esta fuerza que me atrapa. Eres mi mongola favorita, eres mi lapa. Eres la que me da fuerzas para hacer más rap. Y aunque no te guste que lo haga diario, sabes que disfruto luego en el escenario. Tengo un calendario con un millón de fechas, me sigues apoyando y por eso soy tu fan. Eres el flexo que da luz a mi libreta. Eres la risa paseando en bicicleta. Tienes más letras que ninguna porque eres la mejor. Hecho de menos tu calor. Ayer bebí pensando en ti. Ayer tomé más de una vez. Ayer salí cantando hasta ver amanecer. Hecho de menos tu calor. 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 Llevo sin verte desde el jueves aquel. Estoy notando un picortillo en la piel. No es otra cosa, solo las ganas. De amanecer pegado a ti cada mañana. De construir con sábanas un refugio más. Y de pasar mil noches a la luz de las velas. Brindemos porque en nuestra mente ya no hay fronteras Por todo lo que nos espera Eres el verde que da luz a mi paleta Eres la risa paseando en bicicleta Y tienes más letras que ninguna porque eres la mejor Echo de menos tu calor Ayer bebí pensando en ti Ayer tomé más de una vez Ayer salí cantando hasta ver amanecer Ayer salí cantando hasta ver amanecer Echo de menos tu calor 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 All right. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!